Nació hace dos semanas y ya es la estrella del parque. Vicky es la nueva cría de horca que ha nacido en Loro Parque, en Tenerife. Es la segunda vez que ocurre en nuestro país un nacimiento de este tipo de mamífero marino en cautividad y ha tenido la misma madre como protagonista, Coana, una horca de 10 años. Vicky ya nada con normalidad bajo la atenta mirada de sus cuidadores y veterinarios que la alimentan a base de biberones. Es el momento del parto. Hace dos semanas esta horca llegaba al mundo en Tenerife. Y desde el primer momento ya apuntaba maneras. Fue rápida al nacer y rápida al dar su primera bocanada de aire. Es la segunda cría de horca de España nacida en cautividad. La primera también nació en este parque. Siempre comparamos a ella con Adán que fue el primero en toda la forma de comer, cuánto come, cuánto pesa, cómo actúa al día y está por encima de Adán en todos los sentidos, en comida, en peso, gana unos dos kilos de peso al día, eso es increíble. Pesa 168 kilos, mide 1,45. Ha sido un bebé muy espabilado. Seguramente por eso le habrán puesto un nombre también de mujer inteligente. Y el nombre elegido, Victoria, Vicky para los amigos. Se nombró Victoria porque para nosotros tener una segunda cría en cautividad después de solo con 6 años estando aquí, para nosotros es una victoria. Cada dos horas toma estos enormes biberones, mezcla de leche materna con vitaminas. Tendrá que tomar muchos para llegar a pesar los 5.000 kilos de sus compañeras y poder hacer las delicias de los que visitan el parque.